Nos encontramos en el anfiteatro Quiñones para transmitir la charla convocada por la parlamentaria Rosario Sassieta a la comunidad Twitter. Ella ha invitado a un grupo de jóvenes, muchos de ellos profesionales, que se encuentran aquí presentes en este recinto parlamentario para explicar la organización y funciones del Congreso de la República. Muy buenos días a todos y todas. Estamos encantadísimas de recibirlos en esta, su casa, la casa de todos los peruanos y peruanas, el Congreso de la República de Perú. Yo quiero manifestar mi agrado, mi complacencia, porque todos los que se encuentran presentes en esta sala de Quiñones pertenecen a la real médula del siglo XXI, que es la comunicación a través de Internet, en este lenguaje y esta vía, herramienta necesarísima para la comunicación denominada Twitter. El ser miembro de esta comunidad Twitter hace que uno pueda mantener contactos rápidos y directos con una serie de personas que muchas veces les sería imposible. Es así que en mi calidad de congresista decidí ingresar al mundo virtual, al mundo del Twitter, pero no quedarme en esa virtualidad, sino hacer que una pequeña porción de aquellas personas que con las cuales nosotros manteníamos una relación pudieran estar con nosotros el día de hoy, haciendo que lo virtual se convierta en real. Y estoy sumamente complacida de que todos son profesores, personas que se dedican a la informática, gente que tiene un trabajo común y corriente, pero que ven en el Twitter un objetivo importante. Y lo que quiero resaltar es la presencia del Congreso con la juventud, que es el presente. Ese presente que nosotros no debemos olvidar. El congresista no puede estar en una cápsula absolutamente encapsulado. El congresista no es una persona de alfombras ni de cócteles. Es una persona que tiene que representar a su pueblo, tiene que fiscalizar la gestión que se hace. Y por eso estamos aquí, para que ustedes conozcan el Congreso, y en compañía de un gran, gran amigo, que es, yo quisiera que te acerques Hugo, Hugo Rovira, encantadísima de tenerte aquí. Perdóneme, perdóneme. Ok. ¿Pueden traer una silla, por favor? No, yo hablo parado. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos con el micro? ¿Me escuchan atrás? No, pero te has... Ya. ¿Se podrá? Sí, perfecto. Además, yo tengo bozarrón. He vendido tamales en mis años mozos. Así que todos me escuchan. Hola, muchachos. Vamos a hablar ahora de un tema importante. ¿Terminaste tú? ¿Arrancó? Sí, sí. Yo solamente quería decirle que Hugo es una persona, funcionario del Congreso de la República, que se dedica a acercar el Congreso a la comunidad, a la gente. Entonces, es importante que se piense que muchas veces el Congreso es complicado. Estamos en una sala, por ejemplo, que es la Sala Quiñones, y aquí se realizan las comisiones. Puede haber una comisión aquí y aquí se debate. Y allí, donde ven ustedes, donde ven ustedes las sillas, es donde la gente viene a escuchar lo que los congresistas plantean. Entonces, yo quisiera que trajeran unas sillas, si es posible, para el señor Hugo Rovira, y que nos dé una charla, una pequeña acercamiento a lo que significa el Congreso de la República. Así que, dejo al señor Hugo Rovira, y les reitero mi entusiasmo, porque todos los integrantes de la comunidad Twitter saben de que aquí hay muy buenos representantes y hay equilibrio entre hombres y mujeres. Hay un balance que Dios siempre aplaudo. Adelante, Huguito. Muchachos, buenos días. Perdone mi informalidad, pero es parte de mi personalidad, Charito. Vamos a hablar de un tema importante, que es el Congreso. A veces, tenemos una información equivocada, en la mayoría de las veces, de lo que es el Congreso. Porque es la información que recibimos nosotros muchas veces los medios de información, y no es la información correcta. El Congreso tiene un trabajo sumamente arduo, sumamente difícil, y es todo el día, todos los días. Y lo que leemos en los periódicos es solamente lo que se ve por lo general en el Pleno, y es lo que nosotros entendemos. Pero no, es mucho más fuerte, y es importante que ustedes, como ciudadanos, estén enterados de cómo funciona el Parlamento por dentro, pero además también, cómo se hace una ley. Porque a veces queremos criticar a nuestra institución, que es de todos los peruanos, el Congreso, y ni siquiera sabemos cómo funciona. Es cierto que esto no lo enseñan en las universidades, ni en los colegios, ni tampoco en los medios de información. No se toman el trabajo de instruir al ciudadano qué es el Congreso. Entonces nosotros, en el Congreso, en esta nueva modalidad de responsabilidad social, hemos entrado hacia el ciudadano a decirle, el Congreso es tal cosa, y es lo que queremos con ustedes. Primeramente, tenemos ahora un Congreso unicameral. Es decir, ahora tenemos una sola Cámara. Antes el Congreso tenía dos Cámaras, ustedes se acuerdan, muchos de ustedes, otros no, porque son muy jovencitos, que era Cámara de Diputados y Senado de la República, donde habían 180 diputados y 60 senadores. Ahora tenemos una sola Cámara que tiene 120 parlamentarios. Y está regido por la Constitución, que la tienen todos ustedes, y por el reglamento del Congreso, que no se los he dado porque sufre muchas modificaciones y después no les va a servir de nada. Pero siempre lo pueden sacar ustedes. Pero es que es cierto, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que... El Congreso, además, el derecho parlamentario es un derecho... Es una ciencia nueva en el derecho que evoluciona con el tiempo, de acuerdo a las situaciones y las circunstancias. Por eso es que nuestro reglamento se va modificando. Y no solamente el del Perú, sino los reglamentos de todos los congresos del mundo. Por lo mismo que les digo que es una ciencia nueva. Pero en cambio la Constitución no se modifica cada rato, porque reformar la Constitución no es fácil. Requiere ciertas votaciones especiales, cierto debate. Entonces es complicado reformar la Constitución. Por eso es que la tienen y está actualizada. Bueno, pasamos a la siguiente, mi amigo, que ahora tengo aquí un ayudante voluntario para nuestras filminas. El Congreso, podemos ver, es una especie de pirámide donde tenemos abajo el servicio parlamentario, que somos los funcionarios que trabajamos para el Congreso. Y en la parte de arriba están los parlamentarios como nuestra congresista Zacieta y todos los órganos que componen la organización parlamentaria. Vamos a la siguiente. Esto es lo más importante que les quiero contar. Esta es la organización parlamentaria, esa parte superior del triángulo que hemos visto. Tenemos en primer lugar el Pleno. ¿Qué es el Pleno? El Pleno es la máxima Asamblea Deliberativa donde están todos los parlamentarios, donde están los 120 parlamentarios debidamente incorporados. ¿Se incorporó? ¿El señor? ¿Todavía no? Actualmente tenemos solamente 119, porque falta que se incorpore un nuevo parlamentario que va a reemplazar al parlamentario que lamentablemente falleció hace unos días, que es el congresista Andrade. Entonces, el que va a entrar ahora es el congresista Belmond Cacinelli. Congresista electo, pero todavía no está incorporado porque no ha jurado el cargo. Y mientras no jure el cargo, no puede ejercer sus funciones. ¿Qué se hace en el Pleno? Ustedes han visto lo que se ve mayormente en la televisión, que es el hemiciclo donde están todos los parlamentarios. En el Parlamento se aprueban las leyes, se ven las invitaciones a los ministros, las interpelaciones, las invitaciones, se debate en temas importantes nacionales, pero además también el Pleno tiene una función especial. El Pleno tiene tres funciones importantes, que es la más importante, la de representación. ¿Por qué? Porque los 120 señores, como la señora Sacieta, representa a quién? A todos los electores, a todos los ciudadanos del país. No es como antes, en la época griega, cuando era democracia representativa, no, era democracia directa. Se juntaban el Estado, que antes eran Estados pequeños en Grecia, se juntaban en el Ágora, y entre todos ellos tomaban decisiones. Ahora no podemos juntarnos los 28 millones de peruanos para que todos decidamos un tema. ¿Qué hacemos los peruanos? Elegimos a unas personas que lleven nuestra voz al Parlamento, y ellos son los que toman las decisiones por nosotros. Eso se hace en el Pleno. Por eso es que la función más importante es la de representación.